Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Muchas gracias. Alil Ibrahim Zeyan, el joven y talentoso nombre del mundo del actor, sigue haciéndose un nombre con el nuevo salto en su carrera. Zeyan, que se ha hecho un hueco en los corazones del público con su estilo único y su impresionante interpretación, aparece con un papel sorprendente en su último proyecto. Zeyan dio pistas sobre su nuevo proyecto en la última rueda de prensa a la que asistió. Afirmando que interpretará a un personaje extraordinario, el joven actor declaró también que este papel, que superará sus propios límites, le produce una gran emoción. Zeyan afirmó que el trabajo en el plató ya ha comenzado y compartió información sobre los detalles del proyecto. Aunque el nombre del nuevo proyecto se mantiene en secreto por ahora, se afirma que Zeyan encarnará a un personaje de un género que no ha experimentado antes. Se espera que Zeyan, que puede interpretar con éxito papeles de distintos géneros gracias a su amplio talento interpretativo, hipnotice también al público esta vez. Aunque aún no se han anunciado oficialmente los demás actores que participan en el proyecto, se entiende que Zeyan está deseando conocer a sus compañeros de proyecto y cree que tendrán una gran armonía juntos. Los productores también expresan su confianza en que Zeyan hará una gran contribución al proyecto con sus extraordinarias dotes interpretativas. Con esta noticia, los fans del actor comenzaron a esperar con emoción. En las redes sociales y los sitios de fans, las especulaciones sobre los detalles del nuevo proyecto se extendieron rápidamente. Los fieles seguidores de Zeyan creen que el proyecto será un gran éxito porque confían en su talento. Las inolvidables interpretaciones de Alil y Brain Zeyan en sus proyectos anteriores y su capacidad para encarnar a la perfección distintos personajes le han convertido en uno de los nombres más destacados del mundo de la interpretación. Con este nuevo proyecto, se espera que la carrera de Zeyan cobre aún más impulso. El proyecto, que se sentará en la silla del maestro de la dirección, se ha convertido en un tema que concierne de cerca no sólo al mundo de las revistas, sino también al del cine y las series. Aunque aún no está claro si aparecerá como película o como serie, lo cierto es que el proyecto ha creado una gran expectación en poco tiempo. Este nuevo proyecto del actor Alil y Brain Zeyan será recordado como uno de los puntos de inflexión de su carrera y regalará al público momentos inolvidables. A medida que se vayan aclarando los detalles, tendremos más información sobre el esperadísimo proyecto. Seguiremos de cerca este apasionante proceso. Permanezca atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbase a nuestro canal y comparta el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Salud, adiós.